Muy buenas noches, vecinos, familia, qué importante es la palabra familia para mí, qué bien me ha descrito en Cani en ese sentido, en todos creo que también he acertado, pero hablarme de mi familia, pues es como ir a lo más intuitivo de mi ser y ver que ahí están todos y cada uno de ellos. Lo que pasa es que todo lo que me involucro, todo lo que hago, siempre hago con el mismo cariño, o sea que mi familia más cercana es la que han nombrado y la que efectivamente quise que estuviera conmigo en el momento de los resultados de las elecciones, porque para mí es muy importante. El hecho de mis buenos momentos, quiero que esté mi familia y sé que si no hubieran sido tan buenos, como al final afortunadamente le doy las gracias a nuestro patrón y a la Virgen de Gado, que fueron buenos, pero si no hubieran sido tan buenos también sé que me hubiera reconfortado mucho estar con mi familia y por eso cuando a mí me dijeron los resultados electorales siempre se hacen de esta manera, no, no, yo quiero que sea en la casa de mis padres, con mis hermanos, con mis sobrinos, con mis cuñadas, con mi mujer, con mis hijos, porque define un poquito cómo soy. Pero mi familia es la familia cercana y como quería decir antes, cuando me involucro en algo, la familia va creciendo y por tanto hoy en día me considero familia de todo y cada uno de los vecinos de Berja y por tanto como familia que os considero todo lo que esté en mi mano lo voy a hacer. No me cabe la menor duda de que lo voy a hacer con el mismo, empeñe con el mismo amor que si estuviera haciéndole un favor a cualquiera de mis hermanos que saben que si está en mi mano es suyo. Y por tanto lo hago extensivo a todo y cada uno de los vecinos de Berja, me conozcan o no, para ellos va todo eso. Y muy buenas noches de nuevo y señoras y señores, hijos de Castala, virgitanos en general, devotos de nuestro patrón San Tesifón. Un año más, como viene haciendo desde hace muchísimos siglos nuestro patrón San Tesifón, nos convoca para celebrar en su memoria y sobre todo para seguir su ejemplo de compromiso y entrega hacia los demás. Nuestro patrón quiso centrarse en gente pobre y buscar a los más humildes y sencillos porque entre ellos se encuentra el verdadero camino hacia Dios, el reino de Dios. Y de este modo, cuando en el siglo I emprendió un viaje sin retorno desde Palestina hasta Europa, oyó hablar de una caudalada virgis, una bonita ciudad al pie de la Sierra de Gado que poseía un hermoso anfiteatro y una frondosa vega, regada por multitud de fuentes y manantiales. Algo que nos caracteriza. Llegó hasta aquí, hasta Castala, hasta estas tierras, y se hizo un vecino más de este barrio. Y compartió con sus habitantes su alegría y sus penas, sus trabajos, y sobre todo, di a conocer el tesoro más grande que traía, la fe que le haría mucho más felices a estas tierras y abriría las puertas del cielo a todos sus habitantes. Y para que pudieran abandonar sus cultivos y escuchar sus sermones, nuestro patrón prohibió a los corriones que se comieran el trigo. Incluso hay quien afirma que a los zorros también les hizo imposible comerse la gallina. Y se convirtió en nuestro patrón y sagrado protector. De este modo, cuando una plaga de niebla y graja amenazaba a los cultivos de verja allá por el siglo XVIII, el pueblo acudió a su busca para que nos librase de este mal. Y el santo obró el milagro, nos libró de aquellas plagas. Y los virgitanos se comprometieron con él para por siempre jamás encender hogueras en su honor en las vísperas de sus fiestas, ayunar y rezar parte del rosario. Así nacieron nuestros humarrachos, una de las fiestas más tradicionales del municipio que siguen plenamente vigentes después de casi más de 200 años desde su inicio. Y hoy San Tecifón nos vuelve a convocar, de ahí su fuerza, al lado de esta ermita de Castala, un templo cristiano de los más antiguos, o si no el más antiguo de los que existen hoy en Verja. Y nos invita a pasar unos días de alegría y diversión entre los idílicos paisajes que hay al pie de la Sierra de Gado. Los mayordomos, a los que siempre estaré agradecido, como cada año se han esforzado para traer un magnífico programa de actividades. Y es algo que desde hace 12 años, como he dicho anteriormente, vengo conociendo de primera mano. El poder colaborar con ellos desde la Concejalía de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Verja ha sido para mí un grandísimo honor. En efecto, tengo que agradecer a todos aquellos con los que he tenido la suerte de trabajar durante estos años por su total entrega para el desarrollo de las tareas de organizar unas fiestas patronales que nunca son fáciles. Son distintos los barrios, pero todos siempre he encontrado el mismo cariño, la misma fe y el mismo empeño porque todo salga bien. Y yo siempre le he dicho a todos que pueden contar conmigo, pero siempre he querido ser una persona cercana y que hayan podido contar conmigo como así han hecho, cosa que también me honra y agradezco eternamente. Así pues, queridos vecinos de Castales y devotos de San Tezifón, os invito a todos a que no perdáis ni uno de los solos actos que han organizado en nuestro honor y en honor del patrón estos magníficos mayordomos. Retomad conversaciones pendientes, hablar con nuestras familias, vivir en convivencia estos días y no os perdáis nuevamente en ninguno de los actos que ha hecho. Y ahora quiero también agradecer y de alguna forma especial a nuestro patrón San Tezifón porque creo en las casualidades, pero no en estas. El que yo haya sido elegido alcalde hace pocos días por los votos de los virgitanos y que hoy, mi primer acto público después de aquello, se haya ocurrido aquí en Castala, pues creo que de casualidades pocas. Por tanto, pido que me proteja y me dé sabiduría para poder llevar a cabo todo lo que quiero hacer por el bien de Berja y por el bien de Castala. Viva San Tezifón y disfruten de la fiesta. Muchísimas gracias. Quieren tener un detalle contigo. Buenas noches a todos. Me he subido esta noche al escenario con mucho miedo porque yo de hablar en público como que no es lo mío, pero bueno, al tema. Para agradecer primero a todos los virgitanos y castaleros por todo su apoyo a esta mayordomía. A todas nuestras familias por su ayuda en muchas actividades realizadas. Policía local, guardia civil, protección civil, a todos los cuerpos de seguridad de mi pueblo que hacen un trabajo espléndido en nuestros barrios. A José Carlos Jordán Alcaraz, de Orquesta Buda, por todo su gran apoyo hacia nosotros. A todo el Ayuntamiento de Berja, muchísimas gracias por todo el trabajo que han tenido por nuestra culpa. A Cofradía, hermandades, mayordomías de Berja, por sus tantas invitaciones recibidas para sus fiestas y procesiones. A nuestro padre, don Antonio Flores Túnez, párroco de aquí de Berja, por toda su atención y cariño hacia esta mayordomía. Y bueno, ya terminando, quisiera agradecer aquí a mi lado a don José Carlos Lupión Carreño, mi enhorabuena, alcalde. Gracias de corazón todo lo que ha hecho con nosotros estos tres años de mayordomía. Siempre que te hemos pedido ayuda, ahí estaba, para lo que quisiéramos. Y por eso es un honor de tenerte como pregonero este año. Mis compañeros y yo hacemos entrega de esta placa en agradecimiento. Gracias, amigos. De parte de la mayordomía y del Club Polideportivo Berja, te entregamos también otro detallito. Gracias. 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 Bueno, y antes de ver el vídeo que he realizado con todo mi cariño, quiero llamar aquí a mi lado a mi compañero Juan Pablo Montoya Padilla y mi compañera Isabel María Ruiz Gaitán. Pablo, desde que me ofreciste ser tu compañero de mayordomía, no dudé en aceptar, porque sabía que entre nosotros nos íbamos a compaginar muy bien. Toda una vida, como sabéis, a vuestro lado, como vecinos y ahora como mayordomos. Y todo el cariño que nos tiene a mi mujer y a mí. Por todo el trabajo que habéis realizado para hacer estas fiestas, y todos lo sabemos, que sin ellos todo esto no sería posible. Os entregamos un detalle de parte de mi mujer y mío. Pablo Montoya Padilla y Isabel María Ruiz Gaitán, se le otorga esta placa por todo su esfuerzo, trabajo y gratitud prestada a la mayordomía de San Cifón, 2017, 18 y 19. Sin vosotros esto no hubiera sido posible. Un abrazo de tus compañeros y amigos, María de Gado Amos Ruiz y Álvaro Sánchez Salmerón, que hasta la 21 de mayo de 2019. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a disfrutar de estas fiestas de este año que creo que no son para menos. Ah, vale, solo dos palabras. ¡Viva San Cifón! ¡Viva!